La vida sin mamá no es igual. Mamá es y seguirá siendo de las cosas y de las piezas fundamentales de nuestras vidas. Mamá significa muchas cosas buenas y positivas. Incluso me podría pasar toda la vida mencionando calificativos sobre mamá. Pero para no hacer esto tan largo, mamá representa todo lo bonito, lo bueno y lo positivo de esta vida. Quiero platicarte que se puede ir todo el mundo. Amigos, esas personas que considerabas especiales, esas personas que creías que eran parte de tu vida. Pero mamá, mamá nunca se irá. Pase lo que pase, ella siempre se quedará. Seamos buenos o malos hijos, ella siempre va a estar ahí. Hay veces que somos groseros, malagradecidos con ella, pero aún así siempre se va a quedar. Tener a mamá es una bendición, es una fortuna, es de las oportunidades más valiosas que esta vida nos puede dar. He conocido, y seguramente tú que ahora me estás viendo también has conocido personas que malgastan su tiempo, que pierden su tiempo, constantemente en pleitos con su madre, absurdamente muchas veces por problemas tan tontos. Estos sujetos no tienen idea, no tienen ni la mínima idea del error tan grande que están cometiendo. Cuántos no quisieran volver a ver a mamá, aunque sean segundos. Cuántos no desean con todas sus fuerzas un abrazo de mamá. Aunque fuera uno solo, mirar su rostro y poder decirle, mamá te amo, gracias por todo. La vida sin mamá no es igual, nada, pero absolutamente nada vuelve a ser lo mismo. Desde el momento en el que se va, nuestras fuerzas, nuestros días, nuestra vida no vuelve a ser la misma. Nuestro ánimo cambia por completo. Y esto no es para menos, porque la vida sin mamá ya no es perfecta. Oye, es la persona que nos dio la vida. Es la persona por la que hoy estamos en este mundo. Por ella, hoy estamos pisando esta tierra. Si quieres un consejo, un gran consejo, te lo daré. Tú que aún tienes esa oportunidad, esa fortuna, esa bendición de tener a mamá contigo, aprovechalo, pero al máximo, disfruta de ese ser maravilloso que tienes a tu lado, que te lo ha dado todo, absolutamente todo. A quien le doliste y le sigues doliendo cada que te sucede algo, abrázala hasta que tus brazos se entuman. Dale todos los besos que sean posible. Dile te amo hasta que te quedes sin aliento. Porque cuando mamá ya no esté, y si tú no disfrutaste de ella, déjame decirte que vivirás una pesadilla. Olvida los problemas, los pleitos, hazlos a un lado. Nada vale más la pena que estar bien con mamá. Créeme, oye, goza, disfruta a esa joya inigualable, a mamá.